En este patio sus propietarios cosechan de todo, incluso café, un cultivo que en estas tierras no suele ser muy productivo. Sin embargo, aquí premio al sacrificio. Esto es tradición, yo soy de campo, de los campos de Puerto Padre, entonces los padres míos tenían crianza, entonces desde que yo me mudé para aquí, siempre he sembrado mi matic. Y más ahora que de verdad que tenemos el problema este de la COVID y que tenemos que sembrar. Hace poco más de dos meses este matrimonio probó suerte con la cría escalonada de aves y hoy se autoabastecen de carne y huevos. En la casa nos hemos dado la tarea, dada la situación del país, de criar nuestros animalitos, ya que la Federación de Mujeres Cubanas nos ha dado la posibilidad de darnos estos pollitos, de vendérnoslos para nosotros criarlos en la casa, ya que es un periodo de ciclo corto, que ya a los 45 días, pues ya están buenos para la alimentación del hogar. Mi Patio Produce es el lema de este proyecto gestado por la Federación de Mujeres Cubanas, una iniciativa que tiene como objetivo lograr el autoabastecimiento familiar y cuenta con el patrocinio de la agricultura, la pesca y la empresa avícola. Jais Nel Vásquez, LTV Noticias.